Arrancan las competidoras, la partida es mala para el 1, tiene problemas si se queda en el último lugar, salta rápidamente por la parte central de la cancha, la número 7, la Yewa Missing Link a tomar la punta, ataca por el centro Queen Calyxon, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Domineering, que viene pasando al segundo lugar, en el cuarto Speedify, luego trata de movilizarse la Yewa Short Walk, no better, más atrás aparece la Yewa Shisa Happy Girl, más atrás viene quedándose por la parte interna Silver Package, junto a ella aparece Withless Lock, mientras que la número 8, la Yewa Broadway Diva, está en los últimos lugares, 22-1, el parcial para los primeros 400 metros, domina el 7, Missing Link ataca Domineering para el segundo, cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Ring para el 7, la llega Missing Link con Jaramillo, está en punta, saca ventaja de tres cuerpos, en el segundo Domineering, en el tercero intenta atropellar el 9, la lleva Ball Lightning, pero está escapada la pupila de David Fogg con el campeón de Venezuela, Michelle Jaramillo, y de punta a punta con la especialidad de la casa, Karami Sin Link, segundo Domineering, tercero para Ball Lightning, cuarto para Queen Calixo.